Hola, ¿qué tal? Teleperformance. Mi nombre es Mario Rodríguez. Trabajo en Teleperformance Near Shore, North, Monterrey. Y esta es mi cultura para la categoría de Arte de Teleperformance Performance Festival 2012. El título de esta obra se llama En el Parque. La técnica utilizada es principalmente acuarelas y un poquito de tinta por ahí de plumas. Entonces, esta es mi obra. En sí, la categoría de la que se habla en este concurso es Making Dreams Come True. Se hace referencia a los sueños, que son completamente alcanzables. Y es justamente lo que yo quiero decir con esta obra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es una pintura de un señor en el parque que va a alimentar a las aves un domingo por la tarde. Y en vez de encontrarse con las aves de una ciudad normal, palomas, pájaros normales, se topa con una serie de aves exóticas de todas partes del mundo. Estas aves exóticas tienen un gran colorido y están pasando un rato completamente normal en donde realmente no corresponden. ¿Qué es lo que quiero decir con esta obra? Bueno, pues tenemos por aquí un señor mayor. Porque es un señor mayor, es una persona que no tiene límite de edad para hacer lo que esta persona desea. Los sueños son alcanzables a cualquier momento, no tiene que ver una ley para eso. Entonces, este señor va al parque y se topa con la realidad de que en lo que podemos vivir, lo que nosotros podemos sentir, realmente hay una gran variedad de cosas muy hermosas que nos depara la vida. Básicamente, es lo que quiero decir con estas aves que son tan coloridas. Porque la vida está llena de colores, esos colores los podemos sentir, existen, están ahí, son alcanzables. Por eso es por lo que hago yo referencia con el tema de Making Dreams Come True. En este caso, pues esta fue mi entrada para Teleperformance Performance Festival 2012. Espero que les guste bastante. A mí me gustó mucho lo personal y les agradezco bastante por su tiempo.